La noche se convierte en belleza, juventud y glamour, elección, coronación y exalfación de la nueva soberana de Catamayo 2015 Y para inmortalizar esta noche La magia y el sentimiento de Juan Fernando Velasco No esperes que te lo cuenten Vívelo en el Coriseo Ciudad de Catamayo, sábado 9 de mayo, 20 horas Prepárate a vivir sus éxitos Por primera vez en Catamayo, Juan Fernando Velasco Con su banda y la magia de su música Atájidos de caña, pegaste a mi vida Atájidos de caña, pegaste a mi vida CC por Antarctica Films Argentina